¿Cuál es la preparación para el partido por Copa Argentina? Teniendo en cuenta la realidad de Ortiz, no sabemos cómo está Leyes, cómo se va armando el equipo y teniendo en cuenta lo que puede llegar a pasar también con Amoroso. Bueno, yo primero estuve con un problemita ayer en el aductor, después tiene su problema tanto él como Víctor, una cuestión de haberes. Y lo de Neri bien, tuve una buena semana de trabajo, así que en principio mañana veremos las decisiones a tomar del equipo y después Brian Sarmiento también bien, el resto bien, así que mañana confirmaremos el equipo. Chocho, profundizar sobre... Ah, lo de Ortiz, tengo conocimiento, no sé, que hubo un inconveniente con el juez. Te quería preguntar de Amoroso y de Figueroa, más allá del inconveniente físico de Amoroso, si ellos pudieron hablar con vos y si el plantel tomó alguna decisión, porque es una situación incómoda donde cobraron casi todos menos dos futbolistas. Sí, es difícil, pero eso no es una cuestión nuestra ni una cuestión del club. Yo tal vez, no sé si seré o no objetivo en mi apreciación, porque cuando sucede o no ha pasado en nuestra carrera, generalmente cuando es un tema grupal es grupal, pero bueno, eso no... Voy a tratar de no opinar demasiado porque a lo mejor me equivoco en la apreciación, sí que después de tantos jugadores solamente nos llamó la atención que ellos dos hayan quedado pendientes. Si está bien físicamente Amoroso, bueno, Figueroa está bien, vos los tenés a disposición, los vas a concentrar. Lo vamos a evaluar eso. Sí, Víctor está muy bien, sí, sí, Víctor está muy bien, hizo muy buena práctica, hoy no hay problema. Lo de Joel, no conozco en estos momentos su estado general. Recién hablaba el representante de Amoroso en un medio nacional, indicaba que si no le pagan va a pedir la libertad de acción. Perdón, ¿pudiste hablar algo con él al respecto? No, tengo conocimiento por lo directivo que van a resolver en estos días la situación económica de ambos, tanto de él como de Víctor. Eso es lo que me manifestaron. Yo te sigo con esta cuestión de los futbolistas y su situación con el club. Daniel Ortiz se presume que se va a ir. ¿Cuánto te complica teniendo en cuenta las alternativas que tenés para la saga? Bueno, viendo esta situación tal vez, bueno, pero tal vez hay que estar tranquilos, sinceramente, cuando pasan estas cosas hay que, me parece a mí que hay que sumar más allá de los inconvenientes, más allá de, siempre hablamos a veces con los chicos cuando hay inconvenientes, hay que mostrar síntomas de rebeldía, seguramente va a tener la posibilidad otro jugador. Yo lo miro desde ese punto de vista. No trato de a veces, no sé si ensuciar o meter palos en la rueda, pasan las cosas. Entonces, bueno, las tenemos que resolver. Si hay inconvenientes hay que resolverlos. Ese es el camino que yo entiendo. Chocho, consultarte por Juan Ignacio Sins y también por Joel Amoroso. El día lunes fueron reemplazados en el segundo tiempo y la gente se mostró un poco molesta. Yo quisiera preguntarte si es perjudicial para el jugador este contexto desfavorable y si pudiste hablar de eso en la semana. Hablé con ambos. Bueno, lo de Juan, un cambio táctico porque tenía amarilla. No estaba haciendo un mal partido, de mi punto de vista, ¿no es cierto? Necesitábamos sumar gente en ofensiva para poder empatar el partido. Al tener amarilla me decidí por él en lugar de Jalil. Y después lo de Amoroso, consideré que Torres estaba en un buen momento y podía darnos algunas alternativas en ese sector. Después con el episodio, sí no es bueno. La verdad que no es bueno que dos jugadores de tu equipo salgan y la gente se manifieste de esa manera. Me gustaría que no pase eso porque te ñuble, dado el momento en que está todo lo que ha pasado en este tiempo, si vos le vas agregando cosas como estos episodios, no suman. Entonces sería bueno que más allá del gusto, la preferencia de nuestro sincha, tener un manto de paciencia, tener un manto de paciencia como para que la situación en general se vaya encaminando. Bueno, la situación en general, digamos, y ese manto de paciencia y para que se vaya encaminando, me prendo a esta última reflexión que acabas de anunciar. Digo, ¿cómo se puede tener o ponerle un manto de paciencia a todo el grupo y encaminar una situación tranquila con la realidad que vive Oñuel, digamos, teniendo los problemas que se vienen reflejando y que están replicando todo el tiempo en los medios de comunicación, la posibilidad de que se descuenten 6 puntos, carta de documento para AFA, para gremiados, la situación de Ortiz, amoroso, que a lo mejor también pide libertad de acción. ¿Cómo se hace para mantener la calma, para enfrentar lo que viene? ¿No es cierto? Nosotros tenemos que ubicarnos en un espacio que es el deportivo. Es decir, desde mi lugar y como líder del cuerpo técnico, tenemos que enfocarnos en lo netamente deportivo, lo que es la Copa Argentina con Godicruz. El tema de dirigencial con respecto al gremio, eso es una cuestión netamente de los dirigentes. Este inconveniente que se ha generado, tengo entendido que se va a resolver. Bueno, de esas situaciones que vos mencionabas, de carta de documento, nosotros tenemos que aislarnos de eso, no podemos en nuestra mente, yo particularmente, si no, estaríamos hablando siempre del mismo tema. Lo que nosotros tenemos que hacer hincapié, que lo que hablamos siempre con los chicos es en lo netamente deportivo. Estamos en una situación, como vos decís, tal vez sea incómoda, bueno, hay que resolverla, hay que mostrar el síntoma de rebeldía, enfocarnos solamente en lo deportivo. Y nosotros con los jugadores tenemos que salir y salir adelante, tratar de hacer buenos partidos y obviamente, si es posible, ganarlos también. Juan, ¿cómo están Leyes y Sarmiento, si están para iniciar el lunes, y si Joaquín Torres puede ser titular? Puede ser titular Joaquín Torres, Leyes bien, Leyes bien, respondió muy bien, sobre todo en la práctica de hoy, a medida que van pasan los días está mejor. Y bueno, y Brian, sumando minutos también, la verdad que está muy bien, ya podemos tener a disposición a ambos. De Godoy Cruz, ¿qué nos podés contar? Obviamente que lo tenés visto, es una institución donde trabajaste, y bueno, esta cuestión que tiene Copa Argentina, que es un partido matar o morir y tratar de no llegar a los penales, que siempre es una lotería. Mirá, con respecto al último partido que hizo con Atlético, tenemos alguna información que puede haber algunas modificaciones. Entonces, más allá del conocimiento del plantel, que lo enfrentamos en el otro torneo, tiene un muy buen plantel, muy buen equipo, un equipo con muy buena técnica, sus volantes en el medio, delanteros muy potentes, con buena capacidad goleadora. Es un equipo, bueno, tal vez no se reflejó en punto los partidos que hizo, sobre todo en Brasil, en el resultado me refiero. Así que bueno, tenemos que hacer un excelente partido si pretendemos pasar de ronda. Chocho, en lo futbolístico, ¿en qué cosas puntualizaron durante toda la semana, teniendo en cuenta los errores que se cometieron en el partido con Unión? Y buscamos que el rival no nos maneje tanto el balón como pasó en el primer tiempo, ¿no? Que se lo cedimos demasiado. Entonces, ese protagonismo queremos evitarlo. Eso es, hemos trabajado en eso. Y bueno, seguir haciendo hincapié en eso para que pase en cada partido. No cedérselo, sino obtenerlo nosotros o de pronto compartirlo, pero no cederlo. Entonces, hemos trabajado en eso y bueno, y siempre tratando de mejorar, porque este es el camino que tenemos que realizar para que nos vaya bien. Chocho, ¿el ingreso de Sarmiento implica cambio de sistema? No. Uno presume que si juega Torres, Sarmiento tendría que jugar a la derecha, ¿no? Y Figueroa... Torres va a jugar de extremo por derecha o extremo por izquierda, no, no. Él va a trabajar en esa zona porque me parece a mí que se siente muy cómodo. ¿Y Brian donde Figueroa? Exactamente. Y Brian con el delantero al lado, atrás, adelante. Y bueno, Torres, vamos a trabajar en esa zona con ella, lo hizo muy bien por izquierda con Patronato. Entonces, eso nos da lo que nos da Joaquín esas dos posibilidades, atacante por derecho o por izquierda. Chocho, indudablemente la idea es tener la pelota, ser protagonista. Ahora, como pasó el otro día, cuando Unión se las manejó, ¿considerás que el equipo tiene que trabajar más en el retroceso, mejor ajustar? Porque parecía que pasaba la línea de los volantes de ustedes y Unión la podía manejar con cierta comodidad. Sí, eso es lo que estamos un poco haciendo referencia anteriormente, es decir, que terminamos recuperando el balón siempre a 10 metros de nuestra área, que generalmente lo que trabajamos es recuperarla en sector medio o un poco más arriba. Lo que pasó, por ejemplo, en el partido con Talleres, hemos trabajado sobre eso, pero ¿por qué? Porque no trabajamos bien la presión en conjunto. Si fue un partido en el cual íbamos a quitar el balón, no en bloque, entonces eso fue que le permitimos al rival que juegue cómodo en gran parte del primer tiempo. Bueno, eso no debería pasar. Más allá de que no nos hizo daño, solamente un remate que atajó Lucho, después no tuvo situaciones claras. Pero, obviamente, si eso pasa, tal vez con otro rival podemos correr riesgo, entonces hay que trabajar sobre eso. Juan, el otro día fue bastante habitual ver que el doblecín que iba a marcar en línea. Te pregunto si está previsto, si fue un error del partido mismo. No, pero fue un error del partido, fue un error del partido porque nosotros tenemos entrenado otro tipo de cosas, pero también no hay que quitarle virtud al rival. El rival trabajó muy bien, pero no, tenemos otro tipo de... Hemos trabajado de otro tipo de mané y lo hemos ya manifestado en amistoso, entonces hay que insistir. Sobre eso no hay que... Cuando vos incorporás algo o lo perfeccionás, pero no lo podés perder. Se notaron pocas variantes en ataque, digo, muchos entros a que gocian. ¿Tuviste esa apreciación también o...? Porque no, tal vez, en el caso si está Brian o está Víctor, ellos son un poco los encargados de encontrar las coordinaciones ofensivas con los extremos, con la suma de los laterales, entonces faltó eso, faltó más triangulaciones sobre las bandas, en el sector medio también, temas que también lo hemos hecho bien, y el otro día lo hicimos por él, sobre todo en los últimos 25 minutos, cuando involucramos gente en ataque para que eso pase, ¿no es cierto?, sin tener obviamente muchas situaciones. Gracias.